Hola a todos, estamos en Dubai recorriendo los parkings más hostiles con los vehículos, los que están al aire libre. En este momento el sol nos ha dado una pequeña tregua, pero nos permite ver cómo se están deteriorando los neumáticos de los coches debido a la utilización, al calor, al sol abrasivo, muy similar al que tenemos en España. En Albatowash cada vez que tratamos un vehículo, cada vez que limpiamos un vehículo, aplicamos productos no solo para limpiarlos, sino para protegerlos y esa es la gran diferencia que marcamos en el mercado español.